hola cómo estás hola juan carlos cómo vas bien gracias gusto de tenerte acá con nosotros finalmente finalmente la modelo del mes de agosto cómo te llamas bueno mi nombre real es lina pero me identifico más con ámbar ámbar simpson tu nombre en la plataforma de streaming cuéntanos un poco la historia de cómo llegaste a ese nombre bueno ese nombre lo crearon realmente en mi estudio inicialmente me llamé ámbar grey en otra plataforma en la que empecé y tres meses después me abrieron mi cuenta en streaming y desde ahí soy ámbar simpson y cuál es tu edad esta es una pregunta difícil ok 24 24 esa es la edad con la que te identificas también en tu plataforma sí excelente y cuéntanos cómo empezaste en la industria bueno realmente cuando empecé estábamos como en todo ese bororo de la pandemia una una amiguita me dijo por qué no 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 empezar en el mundo del modelaje webcam y realmente siempre con los tabús y los miedos pues yo decía como que hay madre no qué susto pero si lo contemplé ella trabajaba en un estudio de páginas free entonces le dije listo lo voy a intentar no pierdo nada con intentarlo fui el primer día y realmente fue no fue una buena experiencia porque era eran páginas free no estaba acostumbrada entonces solamente pude trabajar mediodía cuéntame entonces qué fue lo que más te afectó en ese momento no te sentiste lo suficiente cómoda en ser tan sexual e inmediatamente exactamente y como que llegaron los usuarios a pedirme cosas y yo no era ni siquiera era capaz de hacerlo porque era algo a lo que no estaba acostumbrada entonces fue difícil el primer día como fue tu segundo día definitivamente en ese lugar no fue no fue pero entonces desde ahí como que abrí mi mente a que lo que quería o sea que me gustaba que quería experimentar en el modelaje webcam porque sabía que iba a ser una buena oportunidad y aparte no sé desde el primer día quise como como que bueno indagar más sobre el tema y ahí fue donde llegué a mi estudio en el que estoy en ese momento y en ese estudio te presentaron a las páginas privadas o tú ya sabías de las páginas privadas absolutamente nada eras nueva en la industria totalmente tenemos dos corrientes las páginas privadas y las páginas públicas y definitivamente que hay perfiles para ambos en nuestra industria no qué es lo que te llevó a ti a decidir trabajar en las páginas privadas si tú me ves en transmisión yo no soy una modelo free yo no soy una modelo que esté mostrando que se sienta cómoda entonces soy más como de entablar una conversación con los usuarios como ofrecerles un poco más veo que las páginas free no tengo mucho conocimiento sobre ellas pero las páginas free son más sexuales y son más de todo estar es siempre en la sala haciendo explícitos y cosas así entonces definitivamente desde que empecé yo dije lo mío son las páginas privadas y tuviste el apoyo de tu estudio trend que es un estudio muy renombrado en el mundo diría yo ellos te ayudaron a desarrollar un plan tú fuiste parte de ese plan incorporaste ideas cómo fue ese proceso bueno definitivamente en mi estudio en trend siempre hemos tenido el acompañamiento de absolutamente todo el equipo de soporte de psicología de fotos de todos hace un equipo súper completo y siempre tenemos un plan de trabajo claro para cada perfil para cada modelo hay un plan de trabajo diferente entonces siempre hemos sido como como de la mano yo doy ideas ellos dan ideas y así armamos entonces esto es importante saberlo porque tú dices que tú participas en tu proceso en tu proceso de tu perfil tú dices cuáles son las fotos que te gustan tú dices cuál de repente cuál es la estrategia y ellos te ayudan a desarrollarla o también te dan ideas es un trabajo en equipo totalmente es un trabajo en equipo tanto con manager con fotógrafos con todo porque pues mi manager me conoce muy bien entonces ellos me dan ideas yo aporto y es un equipo un trabajo en equipo muy chévere bueno ahora hablemos de otras cosas cómo le dijiste a tu familia a tus amigos lo hiciste cuál fue la reacción de ellos bueno digamos que cuando empecé no estaba segura de decirlo decidí decírselo a mi familia a mi mamá obviamente que era como la más importante yo creería que cuando ya llevaba ocho meses aproximadamente un año y como que fue de un momento a otro que yo la cogí un domingo y la senté en un almuerzo y le dije bueno necesitamos hablar resulta que es que yo no estoy trabajando en lo que tú piensas que yo trabajo yo soy modelo, modelo webcam pero le expliqué, le expliqué de qué se trataba porque como te lo decía anteriormente estamos en este momento en pleno siglo XXI llenos de tabú que el modelaje webcam es malo entonces le expliqué de qué se trataba le expliqué muchas cositas que de pronto ella desconocía y definitivamente desde ese día conté con el apoyo absoluto de ella bueno entonces cuéntanos tú estás en Medellín en este momento pero tú no eres de Medellín ¿en dónde se encuentra ubicado tu estudio? ¿de dónde eres tú originalmente? bueno, originalmente soy de Armenia y mi estudio se encuentra en Armenia Tren allí estamos ubicados ¿y cómo te enteraste de Tren? ¿respondiste a un anuncio? ¿alguien te contó dónde estaba? ¿dónde quedaba? ¿lo vistes en redes sociales? después de que yo te conté lo del primer estudio me metí en dagarro sobre estudios en Armenia y obviamente el más top el que me salía en las primeras páginas era Tren me metí en esa página a ver videos a ver en YouTube a ver referencias modelos todo salía una entrevista con un par de modelos y bueno desde que entré a la página dije aquí es esto es lo que quiero ¿cuáles dirías que son los pros y los contras de tu trabajo en ese momento? pros muchos muchos aparte de la seguridad en mí misma que he adquirido que realmente es una cosa de locos económicamente también obvio hay cosas que he adquirido que en el trabajo que tenía pues era casi que imposible o era a muy largo plazo entonces en cuanto a eso y digamos que conocer conocer diferentes tipos de personas la industria es realmente maravillosa entonces y contras ¿qué contras pueden haber? pues realmente pienso que los los únicos contras son como 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 que todavía la gente está muy llena de tabús y siempre nos están mirando como con como juzgando cosas así pero es como algo irrelevante ¿cómo manejas la disciplina? tus tiempos de transmisión para que tengas básicamente relevancia dentro de la plataforma manejas redes sociales bueno en cuestión de disciplina desde que empecé en el modelaje web lo tomé como con mucho compromiso como un trabajo normal como cualquier otro al que tengo que responder con ciertas horas en el que tengo que ser juiciosa disciplinada entonces en cuanto a eso el tiempo de conexión horas y todo eso es supremamente importante cuando estamos en concursos siempre trato de estar en los concursos realmente pienso que también las redes sociales son súper importantes porque allí muestro algo diferente a lo que yo soy en transmisión entonces allí mis usuarios no me van a ver en lo que están acostumbrados a ver en transmisión sino que ven como mi día a día comparto con ellos algo más fuera de de transmisión vamos a hablar un poco más de redes sociales más adelante pero es muy importante te agradezco has aprendido cosas nuevas debido a la industria por decir cosas que antes no sabías con respecto a tecnología de repente iluminación de repente fotografía velocidad de internet cosas que son relevantes para tu profesión sí totalmente bueno lo que tú dices en cuanto a fotografía he aprendido muchísimo siento que siempre tenemos que tener como mucha conexión con el fotógrafo mucho feeling y he aprendido mucho en cuanto a eso iluminación también obviamente cuadrar colores no sé qué transmisión y también un poco de inglés que obviamente cuando empecé tenaz o sea era tenaz porque yo siempre ni siquiera tenía que traducir un hola porque no podía entonces obviamente estar acá me exigió definitivamente que yo tenía que aprender inglés para poder tener más comunicación como más conexión con los usuarios y ofrecerles un poco más aparte del tema sexual que no podía ser muy hermoso muy hermoso Tenemos que decirlo, Mike Rojo, ¿verdad? Tenemos algo sexual, nuestros periodos van a ser primero muy cortos y segundo pues va a ser algo más desgastante en algunos momentos y aparte de eso tener una buena conexión con el usuario nos ayuda a fidelizar más y es muy chévere, es muy chévere hablar con ellos y ofrecerles algo más diferente. Ahora que tienes más experiencia, ¿qué le dirías a las chicas, a los chicos que comienzan el modelaje webcam que tú hubieras querido saber para dejar de hacer o hacer? ¿Me dejo entender? Bueno, inicialmente yo sé que es un poco difícil pero llegar como que pensando que desde el día uno que estamos en transmisión, hacernos a la idea de que muchas personas creen que siempre van a ser anónimas y definitivamente en este mundo es un poco complicado. En algún momento se van a entrar entonces primero eso, o sea, tenerla muy claro. Segundo, tomarlo sí o sí como un trabajo, como cualquier otro, con la responsabilidad que tenemos que desempeñarnos en otra labor porque es lo mismo, solo que acá obviamente si nos empeñamos mucho adquirimos muchísimas cosas, conocimiento y económicamente también. Bueno, ya hablamos que estás en redes sociales. Quería saber si tenías redes sociales ya en Instagram, Twitter, Reddit, Facebook, cual sea que fuera antes de ser modelo webcam y cómo lo tomaste y qué es lo que hace para ti las redes sociales como modelo ahora? Bueno, anteriormente sí, tenía mis redes sociales personales cuando decidí ser modelo pública que creamos mi Instagram, fue que empecé pues con el Instagram de Ámbar, a moverlo, a subir foticos y cosas de mi día a día y como te lo decía anteriormente, pienso que es muy importante manejar las redes sociales y tener una conexión también con los usuarios fuera de línea. Cuéntame, cuéntame, cuando no estás en cámaras, ¿cómo es tu día? Bueno, empiezo mi día súper temprano, pero empiezo en el estudio, ¿sí? Entonces, bueno, desayuno, voy al estudio, transmito saliendo de transmisión, voy al gimnasio, entreno un ratico, luego, bueno, si me queda tiempo voy a masajes o salgo y me tomo un café o en la noche me tomo un vinito con algunos amigos, bueno, pero digamos que eso es como más para fines de semana, pero en mi día a día es el estudio, el gimnasio. ¿Tienes algún pasatiempo, algún pasatiempo nuevo que haya comenzado a partir de ahora que trabajas en esta industria? Digamos que últimamente me he enfocado mucho más en mi salud, tanto física como mental, entonces entrenar, entrenar con un hábito que adquirí ahora estando acá, antes no lo hacía. ¿El webcaming ha cambiado tu manera de vivir? 100% absolutamente, mi calidad de vida es muy diferente. ¿Cuáles dirías que son tus fortalezas como persona? Mis fortalezas, definitivamente la perseverancia, la perseverancia, el insistir, la disciplina. ¿Tienes una lista de deseos? ¿Qué hay en esa lista de deseos que quisieras hacer en un futuro? Bueno, sueño con conocer París, digamos que está como en mi lista de cosas que próximas a hacer, vamos por eso. Bueno, ¿conoces algunos países? No. ¿No? ¿Siempre has estado en Colombia? Sí. ¿Ya va a tocar viajar entonces? Sí. Bueno. ¿Cuáles son tus objetivos a corto y largo plazo, a un nivel profesional y personal? Bueno, profesional, obviamente quiero mejorar mi inglés y estoy trabajando en ello. Es como una de mis prioridades y personales yo diría que hay varias cosas que están como pendientes y estamos trabajando por hecho. Bueno, retomando la pequeña conversación que estábamos teniendo ya en otro lugar, con otro vestuario, ¿me puedes contar algo que me causa mucha curiosidad? ¿Qué es lo que piensas hacer tú después de webcam? ¿Piensas jubilarte pronto, piensas continuar en la industria, tal vez ya de una manera administrativa o tal vez regresas a la vida convencional, entre comillas? Bueno, creo que en la industria aún me queda mucho tiempo, realmente aún me queda mucho camino por recorrer, muchas experiencias, mucho por conocer. Entonces, pronto no está la idea de irme a la industria y tampoco quisiera como irme del todo cuando decidí terminar mi carrera como modelo webcam, sino que podría ser seguir, pero de otra manera, tal vez un estudio, tal vez ayudando a otras modelos, pero no está en mis pensamientos aún irme. Cuéntame, ¿cómo terminaste trabajando en StreamAid? ¿Has trabajado otras páginas? ¿Actualmente estás trabajando en páginas simultáneamente? Bueno, trabajé cuando empecé en otra página, también privada, pero solamente fue tres, cuatro meses. Cuando regresé, pues me fui a hacer una cirugía. Cuando regresé fue cuando empezamos con StreamAid y la verdad me daba mucho miedo porque sentía que era una página tal vez muy exigente, bueno, muchas cosas, pero ahora que estoy en StreamAid, yo digo, ya en ese momento yo ya no quiero como que experimentar en otras páginas, sino que seguir acá. Y es muy chistoso porque cuando me iban a abrir la cuenta de StreamAid, yo le decía a mi administradora que me daba susto, me daba mucho susto y como que de cierta manera no quería. Ahora que estoy en StreamAid, no hay poder humano que me saque. Y no estoy trabajando en otras páginas, soy modelo exclusivo de StreamAid. Me parece muy bien. Tal vez no estuvieras en esta entrevista si no fueras exclusiva. Muy seguramente. ¿Cuál es tu horario normal de transmisión en una semana? Bueno, me preguntas como de qué horas a qué horas me conecto o cuánto transmito. Sí, sí, qué días transmites, de qué horas a qué horas transmites, para tener una idea de cuál es tu constancia, tu continuidad, ¿no? Ok, transmito, mi horario normal es en la mañana, siempre 7 de la mañana a 3 de la tarde. Procuro siempre empezar domingos, que es un día súper importante, y trato de hacer tiempo adicional. Digamos, en las noches, cuando hay concurso, le meto muchas horas, porque pues obviamente de eso depende. Entonces, no me limito solamente a hacer mi horario, sino que siempre trato de hacer unas horas extras, sea en la mañana o en la madrugada. Perdón, en la noche. Noche o madrugada. Has mencionado algo bastante importante e interesante, que tal vez no muchas personas y modelos, en este caso, en la industria, lo toman en cuenta. Me dices que el domingo es un día muy importante. ¿Nos puedes explicar por qué? Claro que sí. Resulta que para todos, para la página, para streaming, la semana empieza desde el sábado a las 7 de la noche. Entonces, desde ahí empezamos nosotros a convertir, a subir nuestra tasa de conversión. Entonces, es muy importante, sea que empecemos del sábado a las 7 de la noche, que es cuando arranca la semana, o el domingo, en la mañana, para poder empezar la semana con una buena tasa de conversión y así tener una buena semana, obviamente. Definitivamente que sí. Es muy importante lo que dices. Adicionar que la competencia más fuerte que puedan tener las modelos colombianas están de descanso ese día. Y hay muchos modelos colombianas que también descansan los domingos. Y los usuarios están en casa. Entonces, no hay pierde con los domingos. Y definitivamente es algo que a mí me pasa. Para mí, la mayoría de veces, el mejor día de facturación es el domingo. Y también quiero reiterar algo, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, en la mañana no, en la tarde no, en la noche no. Y siempre hay esta disyuntiva, ¿cuál es el mejor horario? ¿Cómo tú llegaste a elegir este horario y sentirte cómoda con este horario? Bueno, yo creería que no, como que un mejor horario que yo pueda decir, no hay, porque ya cada una como que lo va descubriendo. Cuando se va conectando ya, uno mismo va analizando, bueno, este horario me funciona, este horario no. Después, siempre hay buen tráfico. Solamente es como identificar en qué horario es que se mueve más mi sala y así ya continuar. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere estar donde estás tú hoy? ¿No? Puede ser alguien que acaba de empezar o de repente alguien que quiere seguir al mismo nivel. ¿Cuáles son los consejos que le darías para entrar a esta industria? Bueno, inicialmente, muchísima paciencia, porque eso no es de la noche a la mañana que vamos a entrar y, bueno, madre, facturamos lo más y tenemos, mejor dicho, tantos favoritos y eso. No, todo es de paciencia, de constancia, de disciplina y, sobre todo, tener las metas muy claras. Cuando tenemos las metas muy claras, hacemos las cosas con amor, con pasión. Entonces, después de que hagamos el trabajo que tenemos o lo que hacemos con amor, todo fluye y ahí en adelante todo se va dando. Hay mucha gente que desde ya te admira y seguramente te van a admirar incluso más aún cuando seas la modelo del mes y esto ya se revele. Pero, ¿tú a quién admiras? ¿A quién es tu inspiración? ¿Qué persona? ¿Qué modelo? ¿Qué mentor? ¿Alguien con el cual tú vayas frecuentemente o veas frecuentemente para guiarte, por consejos, por ideas, inspiración? Muchas, muchas, pero cuando empecé, quienes eran como mis modelos a seguir y da la casualidad de que son de mi estudio, eran Melanie Lover, Rose. Ellas dos siempre fueron como que mi inspiración. De en adelante conocí a Sophie y Simon Simons. Simón Simons y Sophie Kennedy. Excelente. ¿Van a estar en la fiesta? Súper. O ya han estado en la fiesta para cuando salga esta entrevista. ¿Mascotas? ¿Eres una persona de perros o de gatos? Los dos, pero tengo de mascota a una perrita. Una parte. ¿Un talento secreto que nadie conozca o solo pocos conozcan? ¿Qué nos quieras decir? ¿Algo que me gustaría hacer aparte de esto? ¿Algún talento? No sé, de repente bailas muy bien, de repente cantas muy bien, de repente te puedes parar de manos. Bueno, también he estado como modelo de pasarela, aparte del modelaje webcam. ¡Oh, wow! Si pudieras ir a algún lugar, a cualquier lugar del mundo, ¿a cuál lugar elegirías ir? Bueno, eso tiene que ver mucho con una de las preguntas anteriores. Y definitivamente París, sueño con conocer ese lugar. Y sé que muy pronto. ¿Tienes un sueño? Y si lo tienes, ¿cuál es el sueño? ¿Lo estás planeando meticulosamente o es algo que piensas que en algún momento pasará? En este momento estoy trabajando por eso. Por un sueño que pronto conocerán. Ah, perfecto. ¿Cuál es la última película que viste? Ah, la sirenita. ¿Cerveza, ron o aguardiente? Todos. Whisky, guaro. Mentiras, pero que prefiera el vinito, indiscutiblemente. ¿Qué comida te gusta más? La verdad soy mucho de comida chatarra. Muchísimo hamburguesa, pizza, sushi, comiditas y... Qué buen consejo, qué buen consejo para las chicas. ¿Canción favorita? Mmm, canción favorita. Me ha escorchado. Me gusta mucho la salsa, el reggaetón. Pero pues así, canción favorita. Tu género favorito. Entonces, ¿la salsa y el reggaetón son tus géneros favoritos? Sí, totalmente. ¿Bailas bien la salsa? Sí. Sí. ¿Podrías hacer unos pasos de salsa? Ay, no. Mentira, te jodiendo. No. ¿Qué harías si no fueras modelo webcam? Creería que estaría en lo mismo que estaba antes de estar acá. Fui mercaderista, trabajaba en almacenes de cadena. Entonces, creo que estaría trabajando en lo mismo. Pero con una calidad de vida un poco diferente. ¿Café o té? Café. ¿Cuál es tu palabra favorita? Que utilizo mucho con mis amigos, marica. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? La palabra que menos me gusta, en cuanto a grecerías y eso, gonorrea. ¿Tu cita favorita o tu frase favorita? Mi frase favorita, bueno, como tal, no me la sé al pie de la letra, pero es una frase de Marilyn Monroe, que es como que todos vinimos al mundo a brillar. ¿Qué sonido o ruido de algún tipo te gusta, que ames? Que no sea música. La lluvia, el sonido de la lluvia. ¿Qué sonido o ruido odias? Chasqueado. Me testo. ¿Cuál es tu mala palabra favorita? Jue puta. ¿A qué famoso te gustaría conocer? William Lewis. ¿Arepa o pan? Arepa. Arepa. Paisa. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Sí. Una pregunta muy importante. Creería que, como, ¿cuál crees que es el tip para ser exitoso mucho tiempo en esta industria? Disciplina. Disciplina a ojos cerrados. La disciplina puede reemplazar la inteligencia, puede reemplazar la falta de conocimientos, puede reemplazar la falta de voluntad. Mike Tyson decía que sin disciplina no eres nada, ¿no? Y que tienes que hacer lo que haces tanto, tanto, así lo odias, como si lo amaras. ¿No? Disciplina. ¿Tienes alguna otra cosa que quieras agregar? No. Muchas gracias por esta experiencia. Lo más maravilloso de la vida. Gracias a ti, Amber. Ha sido un placer haber pasado el día contigo y espero que nos sigamos viendo. Claro que sí. Gracias. Chao. 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 Chao.